Hola, yo soy Maite y hoy vamos a preparar mermelada de ciruela casera. Elaborarla es muy sencillo y además, siguiendo esta misma receta, podrás utilizar cualquier variedad de ciruelas. Ciruelas negras, rojas, verdes o amarillas. Incluso también podrás combinarlas. La mermelada de ciruela es dulce, sabrosa y aromática. Perfecta para disfrutar con unas tostadas o con yogur, pero también para cubrir o rellenar cualquier tipo de tarta o bizcocho. Para preparar esta mermelada, en primer lugar, enjuagaremos y secaremos bien las ciruelas, eliminando el tallo y las hojas. En este momento, deberemos escoger si queremos preparar una mermelada de ciruelas con o sin piel, ya que esto va a gusto de quien la consume. La carne de ciruela es muy blanda, por lo que al cocinarla se deshace casi por completo. La piel, por su parte, es más dura que la pulpa, por lo que si no la pelamos, será recomendable triturar la mermelada una vez hecha. A mí personalmente, me gusta siempre pelarla. De esta manera, me evito tener que triturarla, pudiendo encontrar algunos trozos de fruta enteras en la mermelada. Dependiendo de la variedad de ciruelas y de lo maduras que estén, la piel saldrá con más o menos facilidad. En esta ocasión, las que yo estoy utilizando, se pelan muy fácilmente, únicamente tirando de la piel con las manos o con un cuchillo. Las variedades de ciruela de tamaño más grande, tienden a tener la carne más dura, por lo que la piel está más pegada. Un truco muy efectivo para pelarlas, es marcar una cruz en la parte de abajo de la ciruela con la ayuda de un cuchillo, y sumergirlas durante 20 segundos en agua hirviendo. En este momento, las escurrimos y una vez podamos manipularlas sin quemarnos, la piel saldrá prácticamente sola. Eliminaremos también el hueso de la ciruela y aprovecharemos para ir troceando la carne. Una vez las tengamos todas limpias, vamos a pesarlas y calcularemos la mitad de ese peso en azúcar blanco. Por ejemplo, si tenemos 500 gramos de ciruelas, necesitaremos 250 gramos de azúcar. Colocamos ambos ingredientes en un cazo y llevamos a ebullición suave. Iremos removiendo de vez en cuando y rompiendo los trozos de fruta más grandes con la ayuda de una cuchara de madera. Cocinaremos a fuego medio durante 20 minutos o hasta que la mermelada tenga la consistencia deseada. Ten en cuenta que a mayor cantidad de fruta, más tiempo necesitaremos de cocción, pues tardará más tiempo en evaporarse parte del líquido. Recuerda también que una vez fría, todavía espesará un poquito más. En el caso de querer una mermelada fina y sin trozos, cuando notemos que la fruta se ha ablandado, podremos triturarla con una batidora de mano. Este es un paso totalmente opcional y yo personalmente solo iré chafando los trozos más grandes mientras se va cocinando. Una vez lista, si hemos elaborado abundante cantidad, podremos envasarla para consumirlo a lo largo de todo el año. En el caso de haber hecho poca cantidad, podrás colocarla en un recipiente con tapa y conservarla en la nevera. La mermelada casera, si la envasamos correctamente, tiene una vida útil muy larga. Es por ello que en la descripción del vídeo te cuento cómo esterilizar los tarros correctamente y cómo hacer un envasado al vacío de forma eficaz y segura. Siguiendo esta misma receta y cantidades, podrás realizar mermelada casera con cualquier tipo de fruta. Mi consejo es que aproveches siempre fruta madura a que esté en temporada, pues es cuanto más aromática y dulce es, por lo que obtendremos mejores y más deliciosos resultados. Si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!